Hola que tal amigos de YouTube, como están sean bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2 En esta ocasión les vamos a enseñar como pueden conseguir totalmente gratis esta escopeta de bombeo Que como pueden apreciar se ve increíble Y bueno yo la tengo totalmente toneada ya que tengo mucho dinero Así que si tu quieres tener dinero infinito, checa el video que hicimos de como puedes tener dinero infinito chicos Vamos a matar aquí a estos cazarrecompensas Aprovechando para mostrar como funciona esta escopeta Lo destroce, wow se ve increíble Si también quieres tener el mejor caballo del juego, obtener muchas más armas Gratis, tenemos una playlist que te la dejo en la descripción de este video Así que nada mis amigos, vamos a comenzar con el video de como puedes encontrar esta escopeta de bombeo totalmente gratis Así que ni más ni más, comenzamos Bien chicos, esta es la ubicación de la escopeta cerca de Valentine Y de la letra B Como pueden apreciar aquí en pantalla Son tres casitas Y nos vamos a dirigir a la más grande Que es esta de aquí Hay dos maneras de hacer esta misión Modo sigilo Y modo Rambo Ustedes eligen Yo me voy a ir por el modo Rambo Ok Vamos a ir a esta habitación Ok Vengan por mi ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde están? No los veo Son esos volados ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Y boom Quedan dos Ok Clear Ok Vamos a la casa Que es esta La más grande Vamos aquí A la habitación Y subimos Acá arriba Y aquí tenemos La maleta Oh si Está en mal estado Así que Vamos a limpiar Esta belleza Está guardada Chicos Ahí está Reduciente ¿Qué más tenemos En esta casa? Vamos a verificar Baja Aquí Ok No tenemos nada Y esto Y esto no lo puedo agarrar Entonces Ahora Vamos a Valentine A mejorar Esta escopeta De bombeo O recortada Dos mil años Y bien chicos Ya estamos aquí En el armero Y miren Qué bonita Quedó Está Tuñada Al máximo Ahora Vamos a ver Cómo funciona Déjame salir Amigo No me vas a salir Los te mato Entonces Quiero ver Mi escopeta De bombeo Caballo Vamos corriendo Brincamos por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Buscamos La escopeta La escopeta De bombeo Aquí la tenemos Nos alimentamos Un poco Y vamos a probarla Tómala Funciona Muy bien Así que nada Mis amigos Espero te haya gustado Este video Ya saben que si quieren Más armas gratis O dinero Infinito O encontrar El mejor caballo Del juego Tenemos Una playlist Que te la dejo En la descripción De este video Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Tómala